El lunes 29 de mayo, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó la ley que aumentará de manera gradual el sueldo mínimo en Chile a 500.000 pesos y quedó lista para hacer ley. Con la aprobación de la ley que aumenta el sueldo mínimo en Chile, los montos subirán de forma gradual de la siguiente manera. 440.000 al 1 de mayo del 2023, retroactivo. 460.000 al 1 de septiembre del 2023 y 500.000 pesos al 1 de julio del 2024. La ley contempla la posibilidad de aumentar el sueldo mínimo según la variación del IPC. De esta manera, en caso de que el índice de precios al consumidor acumulado durante el año 2023 supere el 6%, se realizará una alza previa de 10.000 pesos al 1 de enero del 2024, quedando el salario mínimo en 470.000 pesos en dicha fecha. Además, la iniciativa contempla un reajuste automático del ingreso mínimo mensual el 1 de enero del 2025, conforme al porcentaje de índice de precios al consumidor entre los meses de julio y diciembre del 2024. El Ministerio de Economía, Fomento y Turismo selló un acuerdo con varios gremios de las micro, pequeñas y medianas empresas. El gobierno ingresó una serie de indicaciones al proyecto para apoyar este tipo de compañías a cumplir con el alza del salario mínimo. El acuerdo consiste en un subsidio estable de montos para cada uno de los periodos de alza del salario mínimo, el cual varía según tamaño de empresa a fin de entregar mayor cobertura y protección a las microempresas. También se contempla la aplicación de un mecanismo de protección que elevará los montos de este instrumento en caso de que se cumplan las siguientes condiciones. Cuando el nivel del empleo formal, entendido como la tasa de asalariados con cotización previsional pagadas por el empleador, que informará el Instituto Nacional de Estadísticas, sea inferior a un 34,5%. Cuando existe una recesión técnica, esto es, cuando el nivel de crecimiento de la actividad económica del país, entendida como el Producto Interno Bruto Real Trimestral descentralizado que informará el Banco Central de Chile, sufra una variación negativa por dos trimestres consecutivos. En resumen, el proyecto de ley presenta los siguientes apoyos para las MIPIMES. Subsidio por trabajador con vigencia entre mayo del 2023 y abril del 2025. Entrega de recursos según el tamaño de la empresa. Mecanismos para elevar los montos del subsidio en caso de deterioro de las condiciones macroeconómicas. Tasa de impuesto de primera categoría del 12,5% en el régimen PYME para el 2024, postergando el incremento a 25%.